de los corridos que no pueden faltar con nuestros amigos de Carlos y José Junior y Luis y Julián Junior échale compadre que las cuartitos no falten una servilleta la envolviendo una cuartito la serie setenta le va deteniendo el chinto y el sol no le pega es del sombrero el amigo entre vaciladas al cañón te da un suplido te pide alabanza sus corridos preferidos el cuatro por uno siempre ha sido el consentido pinta de ranchero porque así mero fue criado entre monte y cerro es un hombre de al caballo se le duele sombrero porque es cien por ciento mayor así suenan mis compas Carlos y José Junior mis amigos Luis y Julián Junior ¡Ay, ay! no diré su nombre no más le dejé una clave por respeto al hombre pero el que ya sabe sabe que nadie se esconde su territorio es muy grande le pide al norteño por una mujer bonita se le vuela el sueño con las canciones viejitas esa del murillo el que cura con saliva ya pa' despedirme volaron los pavos reales y si va a seguirme pide la del M grande y su gente exige que los cuartitos no falten ¡Ay, que va!